Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a probar hoy los dos rodillos de texturización, ¿vale? Que os enseñé en el unboxing de octubre, presentación de Green Stuff World, que tenéis por ahí el enlace. Tenemos uno rollo egipcio, que yo lo tenía ya mío, y además que se nota aquí está ya usado, un poco traca. Y el otro que es recién sacado de fábrica, que es un empedrado, ¿vale? Aquí tenéis el nivel de detalle, ¿vale? De estos rodillos acrílicos. Bueno, lo primero de todo es descubrir que mi mesa tiene pendiente, ¿vale? Es una de las formas, uno de los usos que tiene los rodillos de Green Stuff World. Aquí tenemos el egipcio, que ya lo enseñé en el anterior vídeo, pero bueno, para que lo veáis un poquito, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero de todo, ¿para qué vamos a engañarnos? Bueno, ya que tengo una pequeña guía burros de ellos, que viene aquí dentro, vamos a leer la descripción que viene en castellano. Rodillos capaces de crear texturas continuas en arcillas y masillas. Utilice vaselina de escultor, agua, polvos de talco o nada para evitar que se peguen. Hombre, pues depende de lo que vayas a usar, el nada mola. Visita la web creativa para más información, ¿vale? Y aquí tenéis el enlace, por si os interesa verlo, aunque tengo que avisar que muchos de los vídeos están en inglés. ¿Subtítulos en castellano o directamente con subtítulos en castellano? Porque no hay diálogos, ¿vale? Bueno, voy a hacer un poco de trampa. Y voy a sacar aquí una mesa de uso, ¿de acuerdo? Básicamente porque no quiero fastidiar la goma eva que tengo debajo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que voy a intentar lo primero hacer? Pues voy a intentar ver si algo tan barato como es una lámina de goma eva, si esto consigue hacer texturización. ¿Por qué voy a hacerlo aquí? Porque mi idea es probarlo de otros materiales sin tener que hacer y pegar nada, ¿vale? Entonces vamos a ver si esto funciona. Y si funciona, pues tenéis aquí una opción para el tema texturización en el caso de que queréis forrar algo. Ya sabéis que la goma eva se pega bastante bien con cola y demás. Vale, no sé si se va a apreciar. Bueno, primer intento no ha sido muy bueno que digamos. Seguimos con la superficie lisa. Vamos a ver el de empedrado, si conseguimos algo mejor. Debería funcionar el de empedrado. Vamos, si puedo hacer con una lanceta un poco de textura en goma eva, con esto debería funcionar. Bueno, mucho mejor. A ver, se nota bastante bien el nivel de detalle. Ahí tenéis, ¿vale? Se han quedado como pequeñas esquirlas del acrílico. Esto habría que limpiarlo con un pincel. Y luego ver si esto, si luego recupera la forma de la goma eva o no. Sería una forma de estudiarlo, ¿vale? Pero bueno, queda aquí demostrado que si le pegamos una buena pasada... Pues lo que voy a hacer es dejar esta prueba, ¿vale? Meterla con un spray de imprimación. Dejarlo secar y luego hacer tintas. Y si funciona, pues tenéis una de las opciones, ¿vale? Eso sí, no creo que el nivel de detalle... Por supuesto, además también veremos a ver qué es lo más efectivo. Si varias pasadas o una pasada lenta y fuerte, ¿vale? Estos de aquí, como he dicho, el nivel de detalle no parece muy óptimo. Pero estos de aquí, veremos a ver si luego se recupera o no se recupera la forma la goma eva, ¿vale? Lo apartamos por un lado. Y ahora vamos con el otro uso. En este caso vamos a usar un poco del foam. Y ahora os lo enseño. Va a ser mejor así, si no voy a volver loca la cámara. Vale, pues uno de los detalles del foam o del cartón pluma, ¿vale? Es que viene con dos tiras de papel y lo de dentro es una espuma. Bastante resistente, ¿vale? Se puede doblar... Hombre, da cierta resistencia, ¿de acuerdo? Pero si ponéis bastante peso encima, pues se puede partir. Una de las grandes ventajas que tiene este producto es que es fácil su manipulación. Con una lanceta o con un cúter en este caso se puede hacer bastante bien trabajo. Se pueden grabar cosas encima. Enseñaremos otro tutorial más tarde en el que grabaremos, pues, otros usos para el cartón pluma, ¿vale? Para hacer escenografía, para hacer piezas que nos falten, para decorar peanas y demás. Pero este es un vídeo dedicado a los tubos, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a usar una pieza de este cartón pluma para hacer piezas de escenografía o para decoración de peanas. Con lo cual estarán todos los vídeos interconectados. Si queréis ver más usos acerca del cartón pluma, pues estad atentos a las series de reproducción que tenéis los links por ahí. O por ahí. No me acuerdo ahora mismo cómo va. Vale. Lo dicho. Esto viene con una tira de papel, ¿de acuerdo? Entonces, yo he visto unos trucos por internet para trabajar esto. En los cuales, pues lo primero que hay que hacer es quitar esto que viene pegado a conciencia. ¿Vale? Pero, que se puede quitar. Pero, hay que tener mucho cuidado. Porque se queda una fina tira de papel. Y no queremos nada de papel en la pieza. Así que, lo retiramos entero. ¿De acuerdo? Y tenemos una pieza en blanco para nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a probar la misma teoría del foam. O sea, de la goma eva aquí. ¿De acuerdo? Y a ver el resultado. Espero que sea más satisfactorio. Así que os voy a aumentar el nivel de detalle. Espero que no se vaya mucho la calidad de imagen. ¿Vale? Vamos a probar el que en principio debería grabar mejor todo esto. Y vamos a hacer las dos teorías. Vamos a hacer varias pasadas. O una pasada fuerte. ¿Vale? Estoy haciendo una pasada fuerte. ¿Vale? Me estoy dejando la mano, de hecho. Pero, yo creo que el nivel de detalle es impresionante. Impresionante. Lo bueno de esto. Pues que lo podremos cortar. ¿Vale? Lo podremos cortar. Y en caso de... Que queramos hacer... Imaginaos, por ejemplo, que os gusta hacer... Esta onografía para jugar a Dungeons & Dragons. ¿Vale? Pues ya tenéis un camino empedrado. O ya tenéis... Una pared. Con la texturización de empedrado. ¿Vale? Y mucho más. Vamos a hacer... Pasadas rápidas. ¿Vale? Y aplicando menos fuerza. Pero... En principio... Vamos, básicamente para que no nos cansemos tanto. ¿Vale? Bueno. Hay un gran problema. El tipo de texturización es diferente. A lo mejor porque se me ha ido la mano unos milímetros. ¿De acuerdo? A ver. A ver si enfoca esto bien. Vale. La pieza central se ve bastante bien. Pero ya aquí se me ha ido la mano. A lo mejor porque mi mesa no es 100% estable. Así que vamos a optar siempre por hacer una fuerte y despacio. ¿De acuerdo? Yo creo que el nivel de... Perforación es bastante interesante. Vamos a ver qué tal se exporta esto con lo de los egipcios. Que son más detalles. ¿Vale? Por supuesto, recordaros. Aquí no he usado nada. No he usado ni... Esto, ¿cómo se llama? Talcos, vaselinas, como nos dicen en la serie. Ni nada. He usado la opción de no usar nada. ¿Vale? Además porque esto no es un material pegajoso. Con lo cual no habría que usarlo. Ventajas que tenéis esto también para hacerlo. Bueno, pues... Si jugáis a cualquier juego de peanas cuadradas. Pues... Cortad. Pasad el rodillo por encima. Ya lo tenéis todo texturizado. Haremos ejemplos. Aunque ya no usemos peanas cuadradas nosotros. Pero haremos ejemplos interesantes. El único problema que yo le veo a la goma eva... O sea, perdón, a la goma eva a esto... Es que habrá que proteger los laterales y demás. En caso de que queráis usar esto como peanas. Si no ponéis nada debajo. Para el tema de... Bueno, la presión y demás. La espuma que no se fastidie. Pero, por lo demás... Funciona perfectamente. Vamos a ver... Los jeroglíficos. En este caso, por ejemplo... Las tablas de Anubis. Ya hemos descubierto que mejor hacerlo solo una pasada y apretando bastante. Buah, chaval. ¡Qué bonito! A ver... Voy a ver si con la otra luz... Mejor así, ¿verdad? Vale. Pues podéis ver... El nivel de detalle. Está bastante bien. Esto una vez que se imprima... A lo mejor seguramente... Un baño de cola blanca... Antes de imprimarlo... Bueno, tendría que estudiar. Porque, por desgracia, yo el cartón pluma no lo he estudiado. ¿Vale? Tendría que estudiar la teoría del cartón pluma y seguramente encontraréis más en la lista de reproducción que le demos. Esto descartado. ¿Vale? Este de aquí descartado. Porque se me ha ido... Tendría que hacer otra prueba. En el que intente que no se me vaya el rodillo. Hombre, obviamente por aquí todavía podemos sacar... Piezas... Útiles. Es lo bueno que tiene esto. Porque, por ejemplo, yo cojo ahora mismo... Y esta zona de aquí no me interesa. ¿Vale? Esta zona de aquí no me interesa. Pero... Yo puedo cortar... Vamos a ver. Por ejemplo. Esto es un corte demasiado... Es un corte demasiado geométrico. ¿Vale? Normalmente las piedras no se rompen así. ¿Vale? ¿Vale? Sacamos esto. Esto de aquí hemos dicho que fuera. ¿Se me va aquí el enfoque de la maldita cámara o qué? ¿Vale? Esto de aquí también fuera. Y esto. ¿Vale? Se ha quedado un poco de papel por debajo. Esto con cola blanca pegaría bien. Aunque lo que vamos a usar es seguramente algún tipo de cianocrilato. Pues nos queda, por ejemplo, un trozo así. Se ha quedado con un poco de papel. Lo cual le dará un poco de protección. Tengo que hacer pruebas a ver si el cianocrilato, más conocido como supergluro, fastidia. Si no, cualquier otro tipo de pegamento, adhesivo. Y si no, pues la cola blanca. Y la idea, por ejemplo, de este caso sería... Esta es una peana demasiado grande para ello, a lo mejor. ¿Vale? Pero podemos hacer limando todo esto. O sea, haciendo una reducción de tamaño. Porque a lo mejor el escalón es bastante grande. Pero podemos añadir piezas de losas, ¿vale? A nuestras peanas, a nuestra escenografía. Y luego rellenar el resto con diferentes tamaños granulados de... Esto, ¿cómo se llama? De tierra. Muy bien. Pues ya he obtenido este resultado. ¿Vale? Que yo creo que va a quedar bastante interesante. Formas. Podemos. O bien hacemos una texturización hacia arriba. En el sentido de muchísima... A ver, no usando esta peana, por supuesto. Una superficie mayor. Podemos adherir estas piezas a ya texturizaciones que tengamos hechas. Para que el nivel no sea tan extremadamente alto. O si no, con una cuchilla, pues podemos laminar esto por la mitad. Con lo cual obtendríamos el doble de material para esculpir. ¿Vale? Que haré yo... Pues haré pruebas. Porque este trozo queda descartado. Así que siempre puedo intentar limarlo por la mitad. Y ver si la texturización todavía se acopla al asunto. ¿Vale? Y os lo pondríamos ahora mismo en el vídeo. En el vídeo que hagamos de este material. ¿Vale? De texturizaciones. En el tema usos de foam. O sea, de... Joder. Siempre digo foam. Perdona. Perdonadme. Cartón pluma. Que es como nosotros lo conocemos. ¿De acuerdo? Y poco más. Pero hasta aquí. Yo creo que ha salido... Un usos interesante. De aquí nuestros colegas. Usando las piezas de cartón pluma. ¿Vale? Estos de aquí. Pues lo dicho. Hacemos los cortes y demás. Y ya tengo piezas de jeroglíficos. Escarabajos. Y temas... De carácter egipcio. Para decorar mil hijos. O para templos antiguos. Y cosas así. Pues nada. Os dejo... Con el resto de... Opciones. Para los rodillos. Vamos con la masilla verde. Y después... Como quedaría en arcilla. Muy bien Wargamers. Pues en esta parte. Vamos a ver... ¿Qué coño son estos anillos? De silicona. Y ya los he encontrado. El resultado. Son para añadírselos a los rodillos. ¿Vale? Y crear... Esa profundidad. Ese espesor. ¿Vale? En... Las muescas que hagamos. Que sirve tanto como para hacerlo en la goma eva. Como ya demostramos en la parte anterior. En... En la cinta... Perdón. Cartón pluma. ¿Vale? Un ejemplo. ¿De acuerdo? Aunque en el cartón pluma. Al tener que hacer presión. Pues... Eh... Depende del anillo que pongamos. Pues a lo mejor no deja ninguna marca. ¿Vale? Son... De tres grosores diferentes. Este es el más fino de todos. Lo único bueno es que... Eh... La presión que haces... Es homogénea. ¿Vale? Tiene todo la misma profundidad. Así que esto está cojonudo. Pero lo bueno va a ser haciéndole en masilla verde. Tengo tres tamaños. ¿Vale? Dependiendo del grosor. Tenéis el más finito. Medio. Y este es un grosor muy gordo. Que este... Estaría bien por ejemplo. Si lo que queremos es hacerlo sobre una superficie. Como puede ser... Eh... La peana. La miniatura. Y hacer un grabado completo. De hecho. Yo creo que si ponemos el grande. Con masilla verde por ejemplo. O arcilla. En este caso como no tengo arcilla. Voy a usar la masilla verde que nos ha enviado... Eh... Greenstaff World. Y así matamos dos pájaros de un tiro. Seguimos usando masilla verde. Pero yo creo que si usamos masilla verde. Sobre esta superficie. En la que le pongamos. Un poco de... Sobre esta superficie de cartón pluma. A la que le pongamos un poco de masilla verde. Vamos a obtener esos grabados que estamos buscando. Y luego esos grabados los podemos pegar en las paredes y demás. Muy bien. Siempre que tratemos masilla verde. Recordad que tenemos... La vaselina. En este caso de escultor. ¿Vale? La masilla verde. Según la recomendación que viene aquí. Tarda en secar unos 90 minutos. Así que tenemos cierto margen de uso. Hay masillas que tardan en secar menos. Y otras que tardan en secar mucho más. Recordad que para secarla tiene que secar al aire. No la metéis en el horno. Ni le apliquéis un secador. Porque puede que en lugar de acelerar... Deceleréis... Deceleréis, perdón... El... El uso. De ese secado. Incluso podéis deformar la figura. Vale. Aplicamos vaselina en las manos. La aplicamos aquí. Vamos a hacer varias cosas. ¿De acuerdo? Voy a... Porque esto se puede usar polvo de talco. Que también funcionaría. Vamos a intentar ver si con... La vaselina funciona suficiente. Y voy a hacer dos intentos. Uno de ellos... Sobre una superficie. Tomando esto como si fuera una peana. Y el segundo... Sobre una superficie plana. Como puede ser... El... La mesa de corte. Para luego... Pegarla en algún sitio. ¿De acuerdo? Y con ello creo que habíamos terminado ya... Con el tutorial... Acerca de los... Rollos estos de texturización. Vale. Lo único... Siempre que veo esto... Me falta uno. Siempre lo digo. Me falta uno... Cilíndrico. Pero sin... O sea... Plano. El típico... Rodillo... De amasar. Que estoy usando... Un bote... Debería usar uno vacío. O sea que... Pasará cualquier cosa y explotará este. Pero bueno. Vale. Pues ya tenemos la superficie más o menos aplanada. Menos mal que he untado esto... Mis manos en... En la vaselina. Y esto está pegajoso. O sea... No está suficientemente... Pegajoso como para que se pegue al bote. Vale. Pues vamos a cortar esto en dos. Porque así le podemos dar uso. Recuerda las cuchillas y demás. Siempre... Es mejor mojarlas en agua. Ahí. Perfecto. Todos estos utensilios... Siempre mojarlos en agua. ¿Vale? Porque la vaselina... Bueno... La vaselina... A menos que esté un poquito calentita... Para que esté más o menos... Diluida. Como si fuera... Aceite. Entonces sí. Voy a darle solo por un lado. El otro lado no le... Bueno. De hecho esto debería de pegarle encima. ¿Vale? Pero bueno. No. Este no. Este es el que quiero probar. A ver... Si hago... Un buen grabado. Egipcio. Ah, ah. Mal, 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 mal. O sea, muy bien. Muy bien por el grabado. Pero mal. Porque la vaselina que le he echado... No es suficiente como para que no haga... Aquí hay un... Trocito. Vale. O sea que lo que voy a hacer es... Mal que me pese. Voy a usar un cepillo. ¿Vale? Voy a pringarlo bien en vaselina. Y por el frotamiento... Esto debería hacer... Suficiente... Por el frotamiento... Debería subir la temperatura suficiente como para que se haga... Bastante líquido. Y se meta en todos los huecos. ¿Vale? Vamos a ver que tal sale. Vamos a hacer esto otra vez plano. De hecho lo voy a intentar extender un poco más para maximizar el uso de la... Que le dé. Así. Lo pego bastante... A esta peana... O a este trozo de... En este caso cartón pluma. Que lo bueno de esto... Es que luego lo podemos cortar... Y adherirlo directamente... A una pieza de escenografía. Por ejemplo, como decían mis milijos. Vamos... Vamos para allá. Ahí vamos. Prueba 110. Oh, sí. Oh, sí. Oh, qué bonito que ha quedado esto. Toma ya. Spray de imprimación. Tintas y pinceles secos. Y ya tenemos aquí una pieza de jeroglífico. Además, haciéndole unos buenos cortes. Esto se queda de puta madre. Vale. Aplicándolo aquí sería el mismo resultado. Así que... Yo creo que lo mejor... Sería aplicarlo sobre algo parecido a una peana. Que en este caso... Vamos a usar... Este corcho de aquí. Vale. Y lo que voy a hacer es... La teoría básica de la peana sería... Cubre la peana completamente... Con la masilla verde. Vale. En este caso... Este... Le hemos puesto el anillo más... Fino que tenemos. De acuerdo. Con lo cual debería hacer un grabado... Más profundo. Y... Ya hemos cometido el primer error. Que se nos ha olvidado... Echar... Eh... El este... ¿Cómo se llama? Lo que pasa es que los detalles son diferentes. Vale. Como esto está... Vamos a ver si se puede despegar. Vamos a hacerlo sobre una peana. Para aquí no a medias tintas. Vale. Aparte de esto vamos a darle una buena... Vamos a ver. Ahí. Perfecto. Vamos a comparar. Vale. Ya que estamos. A ver. El nivel de detalle. Por supuesto está mucho más marcado en la... En el... Green Staff. Si usamos arcilla seguramente el resultado va a ser muy parecido. Vale. Pero está muy bien. Lo que pasa es que la arcilla... Bueno. Le va a añadir peso a la... A la construcción. Vale. A ver, a ver, a ver. Yo tengo una peana por aquí. Pequeña. Aquí está. Vale. Vamos con eso. Sí. Vamos a rellenar. Bueno, un consejo. Para que no se os meta... O sea, lo voy a hacer rápido y tal. Pero para que no se os meta... La masilla verde por la ranura. Y perdáis masilla verde a lo tonto. Lo mejor que podéis hacer es... Incluso con un trocito de cartulina. No os digo ya ni siquiera plasticar. Con un trocito de cartulina lo pegáis encima. Vale. Para tapar ese hueco. Vale. Está sin alisar. ¿De acuerdo? Porque lo que quiero es ver si le puedo dar profundidad. Y esto, en principio... Funcionaría. Pero como no le hemos dado... Porque soy imbécil. No le hemos dado... La silicona. Pues... Ha hecho desperfectos. Así que... Volvemos a tapar los huecos. Vamos a mojar esto un poco en silicona. O sea, en silicona. En vaselina. Vamos a frotar bien. Ahí. Esto debería de funcionar mejor. Y ahora vamos a ver... Que tal funciona esto. Perfecto. No hay problema. No sé si me lo ha dejado de lado. Ahora. Vale. Esto habría que dejar que seque. ¿De acuerdo? Y cuando seque. Habría que recortar. Todo lo que está fuera de la peana. Como podéis ver. Esta zona de aquí. ¿Dónde tengo la cuchilla yo? Aquí estás. Toda esta zona de aquí. Tendría que recortarse. ¿Vale? Pero esto es mejor cuando esté seca. Incluso si queréis. Le podéis dar. Cuando esté seco. Le podéis dar. Cierta inclinación. Al corte. Para que la peana. Este mejor. Diferencias con la goma eva. A ver. Lo tengo por aquí. Ya han pasado unas horas. Bastante. ¿Vale? Se marcan las líneas. Pero a todo esto habría que. Habría que apuntalarla. Si hemos usado. Como es este caso. Esta de aquí. Pues por supuesto. No está tan marcada. ¿Vale? Este de aquí. No habría que tocarlo. Simplemente. Ya. Viene hasta con la texturización. Entonces. Lo que habría que hacer. Simplemente. Sería. Un poco más de decoración. A lo mejor. Pues. Alguna piedrecilla. Un buen trabajo de pintura. ¿Vale? Pero vamos. Tiene sus. Sus puntos. Interesantes. Lo bueno que hemos hecho del corte. A las malas. A las malas. Cogemos la cuchilla. ¿Vale? Si tuvieras una miniatura. Que va con. Con peana fija ahí. Con cierre. Pues cogemos la cuchilla. Una vez que esté seco. Y podemos. Atravesar. ¿Vale? Y cortar. Hacer ese corte. Para poder meter la figura. Aunque esto sería recomendable. Pues hacerlo. Hacerlo cuando esté seco. ¿Vale? Porque ahora lo que vas a hacer. Es sacar un pegote muy gordo. De masilla verde. Y dejar un estropicio por el otro lado. Bueno. No lo he dejado. Porque. Aquí está el corte. Que he hecho. Pero bueno. Como ideas. Espero que os haya resultado. Un poco inteligente. Interesante. Y bueno. Dejaremos que se seque. Y entonces. Empezaremos a aplicar. Todas las. Cositas que tenemos. Como pueden ser. Tintas. Y demás historias. Como me ha sobrado un poquito. De masilla verde. Vamos a hacer. Vamos a ver. Exactamente. Que este es el más. El más pequeño. ¿Vale? El rolling. No se exactamente si es. Una pulgada. Pero por ejemplo. Podéis ver. A ver. Esa que la. Una pieza. ¿Vale? Podéis ver el grosor que tiene. Es un grosor muy fino. Sin embargo ha hecho un. Detalle. Leve. Vamos a ver si quitamos esto. Vamos a hacer la pelota. Ya sabéis que estas son pruebas y errores. Muy fino. Esto por ejemplo. Lo podemos. Pegar. A una pared. Lisa. Como esta. ¿Vale? Lo podemos pegar a una pared lisa. Como esta. Cuando seque. Con. Con super glue. De acuerdo. Aunque lo ideal sería. Que hiciéramos. Un pequeño. Pequeño corte. Vale. Quitáramos. Por ejemplo. La superficie de papel. Para incrustar. Para. Encasquetarlo dentro. Y una vez que lo encasquetes dentro. Pues queda el efecto de pintura de pared. Y un hueco de ladrillo. Sería una buena forma de usarlo. Vamos a ver si me sale. Bueno. Tendría que dibujar. La superficie más o menos. Mientras esto seca. Vamos a ver si me sale. Vamos a ver si me sale. Muy bien. Tenemos el hueco. A ver si conseguimos acoplarlo. Vale. Como veis estoy intentando no usar las lancetas ni nada. Partiendo la base. De que pedís simplemente este material. Y luego se puede. Trabajar con cualquier cosa. Incluso. Con la cuchilla. Un poco me decían agua. Para que no se pegue. Se puede trabajar con esto. Si se despega. Si ocurriera el. El problema de que se despegara. Entonces si que lo podéis pegar. Con superlu sin problemas. Vale. O con algún pegamento. Que sea apto para los dos tipos de. Pues una vez que lo imprimáis. Y le dais capas de pintura. Esto que da una texturización. Y un nivel interesante. Para una decoración de pared. Vale. Bueno pues. Hasta aquí. Estos usos de masilla. Con los. Rodillos. Espero que os haya sido interesante. Si os gusta. Y demás. Ya sabéis. Dadle un pedazo de like. Suscribíos. Compartid. Y si. Queréis. Algo de este material. Tenéis los links abajo. Vale. Gracias por todo chicos. Nos vemos en otra. Happy Wargaming. Happy Wargaming.